Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta, segundo vídeo del día y hoy vamos a ver un MMORPG que pinta increíble con un Real 5 y que os va a dejar la boca abierta. Portal Hobby Consolas, primer vistazo a Legend of Ymir, el MMORPG creado con un Real 5 que parece haber dejado atrás sus orígenes NFT. NFT y mierda es sinónimo, es básicamente una palabra sinónima. Así que si este juego está hecho con un Real 5, tiene buen aspecto y ha dejado atrás lo de los NFTs, aplauso para ti, vamos a verlo. Aquí estamos con el gameplay de Legend of Ymir, 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 Ymir la de los titanes, la leyenda de Ymir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guay! Si fuera un juego de verdad de la leyenda de Ymir. Ahí. Pero bueno, ahí vemos el juego como es y gráficamente es espectacular, los nuevos motores gráficos sacan cosas increíbles, ya hemos visto varios, este no es el primero ni será el último, pero aquí vemos la nueva generación de MMORPGs que están por venir o que están a punto de salir o que están en camino, en fin, un poco lo que vamos a ver en este 2024. Legend of Ymir, la leyenda de Ymir. Y miren, ahí se montan el caballo, qué bonito, cómo se ve de bonito, mira ahí, que vuela, que salta. Cómo se ve de bonito estos motores gráficos nuevos, los nuevos MMOs. Espero que innoven en gráficos, pero que también innoven en las misiones, por lo menos, por lo menos. Ahí, minería, pesca, recolección de minerales, y lo dicho. Quiero que se vean guay los gráficos, pero quiero que las misiones ya dejen de ser matas 14 tortugas o recoge 25 colas de lobo, o sea, tienen que ser misiones emocionantes, con un trasfondo, con un lore, con una aventura que sientas emoción, que no sea una cosa repetitiva. Tienen que inventarlo ya, tienen que darle ese toque a las secundarias de los MMOs. Guild Wars 2 lo hizo, algunos MMOs lo han hecho ya, le han dado un toque de que tú te vas a divertir mientras estás subiendo nivel. Hay otros juegos de grindeo coreanos, como por ejemplo, no sé, Throne and Liberty, por decir, uno de los nuevos que sigue con la filosofía de matarte a levear y típico lineaje, wow, y demás, Ioni, y todas esas cosas. Yo espero que los nuevos tengan unas mecánicas que, mientras estés jugando, te lo estés pasando bien con la aventura. La verdad es que luce increíble por allí, otro ogro, otro, esto es más, pues eso, lo típico, ¿no?, del lineaje, que tienes ahí los bichos como estatuas esperando que los mates, el típico MMORPG, pero en ese punto creo que no innovan, no sacan ahí unas mecánicas nuevas para lo que es el leveleo. Muy poco juego lo he visto, pero increíble, los gráficos, cómo luce, es impresionante, es impresionante. Señores, díganme ustedes, ¿qué les parece esto? Mira, Quick Time Events, ahí con las manzanas, no está mal, Quick Time Events, ahí estamos viendo una maga que parece que tenga muy mala leche, maga de hielo ahí, hace la bola, maga de fuego también, increíble. Bueno, vamos allá, vamos a ver, Legend of Ymir, 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 ahí. Quick Time Events, esquiva en plena cinemática, cinemáticas, CGI con Quick Time Events, está bien, está bueno eso, está bueno eso. El juego se une lo que es la cinemática, que parece CGI, pero no, es del propio motor, parecía CGI, se une con el juego en sí y no se... ¡Buah, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ahhh! ¡Qué bonito que se ve, qué gráficos más bonitos! Miren qué voces, efectos de luces, todo, la verdad es que luce genial este Legend of Ymir. Apúntenlo en la libreta de juegos a tener en cuenta, a seguir la pista. Yo lo haré, no se preocupen que yo les daré la turba, yo les daré la turra con el Legend of Ymir. Le dedicaremos más vídeos, no os preocupéis. ¡Maca, y esto sale para... ¿qué sale? ¿Sale para PC? ¿Sale para consola? ¿Sale para qué? Esto ya tú sabes. ¡Legend of Ymir! ¡El Enfant Terrible! Otro de los canales que visitamos para ver gameplays, que también os lo recomiendo, ¡El Enfant Terrible! Y aquí vamos a ver otro cachito de este juego. Tenemos una gameplay de aproximadamente 10 minutos, nos viene perfecto. Es más o menos la duración máxima de nuestros vídeos. Y lo que estamos viendo por aquí es espectacular. Para los fanáticos de los MMORPGs puede ser un antes y un después. Aunque vienen muchos juegos buenos, ¿eh? Vienen muchos buenos juegos y de esta calidad gráfica, por supuesto, incluso mejores, incluso mejores. Pero esto está muy bien. Esperemos que tenga una buena acogida y que lo sepan llevar bien y que no sea un juego aburrido, que sea un juego divertido. De nada sirven gráficos, de nada sirve espectacularidad, de nada sirve todo eso, si luego es aburrido el juego, se hace pesado, se hace tedioso. Ahí estamos viendo lo que parece otro boss gigante, ahí. No sabemos cuándo mezcla CGI con mezcla motor del juego, cuándo mezcla... Es espectacular, ¿eh? Es muy, muy increíble. ¿Cómo salen estos MMOs, eh? Miran, todos vienen de parte de China y, en fin, ahí bajo vemos letras asiáticas. No me atrevería a decir si es chino, japonés o coreano, no tengo ni idea. Soy bien, bien, bien profano en esos caminos. No sé reconocerlo, pero entiendo de que en Asia, en China, sobre todo, están haciendo trabajos increíbles. Mira que siempre Japón había sido la meca de los videojuegos y lo sigue siendo, por supuesto, los mayores talentos. Pero China, que parecía que los juegos chinos de móvil, ¿qué tal? Bueno, pues, cuidado con China, ¿eh? Que los chinos no son tontos, ¿eh? Los chinos no son tontos. Dice, me engañaron como un chino. Pues, cuidado, porque ahora es el chino el que te va a engañar a ti. El chino, el chino, el chino es el que te engaña. Bueno, The Legend of Ymir, Legend of Ymir. Qué bonito se ve, sí, señor. Me dicen por los comentarios qué les parece este juegazo. Si lo jugarían, si tuvieran dispositivo. Oye, ¿para qué sale? No preguntes, tú piensa que lo vas a jugar. Piénsalo. ¿Esto sale para móvil? Definitivamente no. Esto no sale para móvil, es imposible. Impossible. Esto saldrá para PC, saldrá para PC y luego saldrá su adaptación para consolas de última generación. Pero ya tú sabes, todos estos juegos son, en primer lugar, exclusivos de PC. El PC es el que manda. El PC, la PC Master Rage, es la que manda en todos los MMOs, MOBAs, juegos de estrategia. Los exclusivos de PC, parece que no, pero cuidado, ¿eh? Los exclusivos de PC. El PC se pone siempre como una obviedad. Pero si nos ponemos a comparar exclusivos de PC con exclusivos de Play y exclusivos de Xbox y exclusivos de Switch, el PC se los zumba a todos, ¿eh? El PC... El PC solamente con LoL, Valorant, Counter Strike y cuatro más, ya te deja hecho polvo, ¿eh? Ya te deja hecho polvo. Bueno, ahí estamos terminando de ver esta presentación, esta segunda parte del gameplay, pues ya no es gameplay, es básicamente motor del juego, cinemáticas, CGI mezclado con todo eso, pero igualmente luce genial y lo estamos disfrutando. Así que bueno, pues Legend of Ymir, uno de los MMOs que vendrán en el futuro y que, bueno, le hemos dedicado un espacio en nuestro canal hoy. Nos encantan estos juegos, son de mi género favorito. Mi favorito es las aventuras gráficas y luego MMORPGs. Aunque no tenga tiempo, pero me encanta verlos, me encanta ver cómo evolucionan, me encanta ver si han mejorado, me encanta conocerlos todos. Así que bueno, Legend of Ymir, señores, abrazo bien fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un verdadero placer por mi parte. Vamos que nos vamos.